Si no me muero por ti, no es por hacerte un desaire Pero si me de morir, no ha de ser por tu amor Yo soy un hombre feliz, no tengo nada con nadie Me conociste así y se te olvidó Ahora vienes con tu triste despedida de novela Anda y vete cuando quieras, cariño, tú te lo pierdes Pero yo me lo gozo, solita, yo me lo gozo Tu palo, tuyo, a mí me da igual Tú quieres verme sufrir y mira como yo gozo Gordito pero sabroso, tú lloras y yo me pongo a cantar Mi madre me dijo a mí cuando me trago este mundo Donde hay un hombre feliz, siempre hay amores de mar Libre contento nací y libre camino y vengo Ya que me quieras seguir, que para bien sea Dios te suplamizo así, lo que no se me lo invento Quédate con tus cadenas y tu vanidad No me vengas con el cuento de que sangro por la herida Anda y vete cuando quieras, cariño, tú te lo pierdes Pero yo me lo gozo, solita, yo me lo gozo Tu palo, tuyo, a mí me da igual Tú quieres verme sufrir y mira como yo gozo Gordito pero sabroso, tú lloras y yo me pongo a cantar Mi madre me dijo a mí cuando me trago este mundo Donde hay un hombre feliz, siempre hay amores de mar Mira como yo gozo, mírame como bailo sabroso Gordito pero sabroso, tú te lo pierdes y yo me lo gozo Mira como yo gozo, se olvida las penas, se olvida el dolor Gordito pero sabroso, y aquí soñó dulce o mucho mejor Mira como yo gozo, mírame como bailo, ay mírame Gordito pero sabroso, y aquí me quedo solo, solito el gordito sabroso Oye, tú quieres lo tuyo, yo tengo lo mío Oye Lo que te gusta lo tengo yo Lo que te gusta lo traigo yo Lo que te gusta lo tengo yo Con mucho swing, salsa, salsa y sabor Lo que te gusta lo tengo yo Mi música es para el bailador Lo que te gusta lo tengo yo Lo que te gusta en ti Oye, lo que te gusta lo tengo yo Si me pongo a cantar, me pongo a celebrar Mira como gozo yo Mira como gozo yo Aprovecho esta ocasión mi amor Ay mira como gozo yo Mira como gozo Mira como gozo yo Mira como gozo yo Ay como dice el toro, óyelo Ay mira como gozo yo Y aquí me quedo en Puerto Rico mi amor Mira como gozo yo Aquí se goza sin temor Ay mira como gozo yo Pero que mira como gozo yo Mira como bailo yo Mira como gozo yo Este numerito de mi grita ya se terminó Ay mira como gozo yo ¡Jajaja! layered i ha jajaja jajajaja Y lastfix Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Jajajaja Um, em ah jajajaja Un, em ah jajajaja Hajajaja En el campo Gracias.